hola a todos bienvenidos una vez más acá es una long play hoy les traigo mortal kombat 11 en su versión demo está disponible en la store para quien quiera y puedo descargarse lo no sé si hay que tener pagado el pc plus para poder descargarlo no yo yo sí lo tengo pagado por eso igual pude descargarlo pero bueno quien quiera y pueda poder descargar esta demo durante unos días no sé si luego se va a cerrar o algo así seguramente si se cierra la aplicación o se desinstale o algo así no de jugar más pero por lo que he podido ver está bastante completa está vemos tiene un montón de cosas como ven hay bastantes cosas por ejemplo en línea me sale en rojo si no me equivoco podría jugarlo cuando se descargue del todo porque si eso que leen abajo es el tiempo que falta para descargarse el juego completo pero la playstation 4 tiene una cosa bastante graciosa en mi opinión y útil que es que aunque no te descargues el juego completo te va dejando jugar por partes incluso a veces cuando te descargas un juego por ejemplo me lo preguntó en the last of us me dijo que prefieres que se descargue primero el aspecto multijugador o la historia de un jugador y yo dije bueno pues prefiero que es lo que prefieres jugar pues la historia pues se te descarga primero la historia si lo primero que quieres jugar es el múltipo se te descarga primero el multi después lo otro saben y en este caso fíjense hasta dónde llega la curiosidad que en el vídeo de hoy vamos a jugar unas peleas random ahí luchando uno comprobando todos los personajes y probando el juego ya que tengo disponible la demo pero miren hasta qué punto llega esto de que puedes jugar por partes de que algunos personajes se van descargando tiempo estimado hasta que esté disponible ven arriba ponen los minutos que faltan para descargarse del todo es un poco raro pero se va descargando personaje por personaje por ejemplo en lo que vamos a jugar ahora seguramente luego al volver o al hallar un par de partidas habrá alguno más disponible si no me equivoco esos que están en amarillo son de pago como por ejemplo el amigo que está aquí bajo el terminator que me encantaría jugar con él pero ni siquiera me deja seleccionarlo porque es de pago y sao khan creo que es el que está arriba también es de pago y es esa que es como una mujer parecida subsidio ni idea de quién es gente el mortal kombat on se lleva unos días bueno más meses disponible para jugar yo no lo jugado nunca y me estoy sorprendiendo mucho de ver un montón de personajes nuevos johnny cage por supuesto mítico en la saga sonia mítica casey cage es la hija de johnny cage ok jacks vale jacks el de brazos de acero scorpion vale correcto noob se bot ni idea este es nuevo para mí baraka este es este sí es mítico jugaremos también con alguna partida raiden por supuesto mítico jackie briggs debe ser la hija de jacks briggs ni idea subzero por supuesto que sí subzero es un humano y bueno es que hay muchas interpretaciones de estos personajes miren como que si tuviera skins distintas verdad aquí tenemos aquí no me digo también cabal este creo haberlo visto algún en algún mortal kombat y ucan muerto y vuelto a la vida en forma de zombies ok kitana también zombies culado también zombies jade también son vi porque son zombies son skins tiene algo que ver con la historia no lo sé lo sabremos supongo que en algún momento seguro que ustedes lo saben scarlet erron black débora cotalkan este sí lo conozco es bastante brutal sobre todo los fatalities colector de este no tengo ni idea geras y cetrion simplemente quería echar un vistazo a los personajes vamos a coger a johnny cage vamos a elegir alguna ojo vale tenemos varios skins cuando digo varios quiero decir dos muy bien pues venga juguemos con él contra esto que es vale la cpu vale tengo que elegir contra quien venga vamos a poner contra sonia que fea es esta skin colega pero horrenda bueno no es tan fea pero prefiero esta dificultad media que es mi primerito día va a ser mi primer combate eso sí parece que no tengo disponibles demasiados escenarios también se están descargando flipa sí de hecho bueno eso me sorprende un poco eso que me dejarán jugar antes de descargarse creo que hubiera sido una mejor idea jugar este y grabar este vídeo una vez se descargara todo y creo que no puedes acceder al modo historia y todo tío no está nada mal la demo vale nada mal eh está muy bien esa parte que es que dependiendo de con quién entre hace comentarios de la historia y del lore de mortal kombat saben por ejemplo como johnny cage quiere ligar con sonia le dice que se case con con ella aunque de hecho johnny cage y son y están liados ya no que es frenético es el juego no me lo esperaba así para nada toma en tu cara es súper loco vale me gusta siento que no estén pudiendo que se estén perdiendo esto pero lo que se están perdiendo es el sonido del mando de la play 4 que hace sonido guapo saben que el mando de la play 4 tiene pero que palice me están dando el próximo lo pongo fácil era mi primerito día que me deje colega yuas es que una vez te coge es que una vez da luego puedes encadenar unos combos ya curiosos bueno siento estar haciendo el ridículo de esta manera seguramente ustedes sean mejor que yo este es mi primer combate en mortal kombat 11 tengo algunas cosas que decir del juego por lo que he oído nada más no no ya que no no lo he jugado nunca como les digo pero sé que hoy comentario de que por ejemplo el modo historia del juego está muy bien dicen que está muy gracioso y tal quiero jugar con baraca y a ver las skins qué asco da es da mucho asco sub-zero no que contra esta especie de de predator vamos a ponerlo en fácil ya sé que suena a pussy pero pero tío yo qué sé era mi primerito día este es mi segundito día y dicen eso que tiene muy buen modo historia que como la campaña tiene un personalidad de personas valga la redundancia bastante bueno en el anterior creo que fue un poco cómico porque la gente se hacía a monstruos con no eso fue en el sol caliur no 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 estaba confundiendo lo donde se hacían personajes con nepes gigantes era en el sol caliur que lo subía aquí al canal de hecho bueno me conformaría con ganar este combate este combate también es gracioso que todo en el juego todo lo que está con c está cambiado para que salga una acá no por lo menos a mí me hace gracia igual es una estupidez que asco da este tío que asco da este tío ven no está mal hacen comentarios personalizados dependiendo del de contra quién luchen bueno ahora cuando alguno me dirá es que mi primo juega mejor que tú yo le diré pues si es mi primerito día coño miren me dejó clavados los gestos a ver uy coño no me pidan fatalities ni nada así porque vamos qué guapo tío los sonidos que hace el mando de la play 4 qué es esto porque ellos me hacen cosas guapísimas y yo qué bestias eh lo medio absurdo es que sigue como si nada baracka wings fatal blow a ver no hay como un no hay como una debería haber una lista vale movimientos especiales destello volador baraca el bárbaro vale voy a intentar hacer alguno muerde la pierna vale ese es un movimiento especial el destello volador es esto y esto quieto perro vale esto es un destello volador este juego puede ser muy muy táctico verdad fatalities fáciles dice materia de reflexión cercano vale lo tendré en cuenta estandarte de guerra un momento materia de reflexión r2 círculo no eso no era un maldito fatal equipo miren se supone que son los fáciles y ni siquiera me salió ya es bastante impresionante la verdad recompensa por rendimiento imagino que te dará puntos y cosas así para mejorar personajes luego vamos a echar un vistazo a la selección bueno al personalizador del personaje es que me suena un poco ridículo decirlo así pero bueno vamos a ver Raiden la verdad cambiaron tanto desde que yo lo jugaba para play 4 que que se me hace un poco raro Kunlao no era zombie cuando lo conocía yo saben miren ya se han bajado un montón de mapas en lo que vamos jugando se va descargando todo que yo sepa Kunlao murió no Kunlao no Liu Kang murió creo yo en una de las pelis o por ahí que se yo supongo que por eso ahora son zombies ni idea tampoco es que vengamos aquí wow si que guapo tío Kunlao Kunlao siempre me impresionaba a mi tío porque es un tío que tiene un sombrero con puma oye esto está muy chetado Raiden miren ese escenario pa pues y mamus movimiento especial el golpe de rayo cada uno cada personaje tiene movimientos raros que tienes que irte aprendiendo entonces si te compras este juego vas a tener mucho mucho y te gustan los juegos de pelea vas a tener un montón de puma cosas que aprender corriente eléctrica quizás demasiado hijo de perra mire me acaba de cortar el cuello y el cráneo pero que es esto y no muero a ver no es muy cheto que tenga un un bastón de rayo eh no vale gané la primera vale todos tenemos siempre algún personaje que se nos da mejor que los otros por nuestro estilo de juego o cosas así claro me parece que ya le estoy cogiendo el truquillo al juego o que o que Raiden está chetadísimo puedes cambiar la guardia por algún motivo a este juego me encanta eso lo tengo que decir a ver quieto fatalities fáciles r2 y x como cercano r2 y círculo ese no es un no es un fatality no sé cómo se hacen los fatalities le di a r2 y círculo y no no funcionó me encantaría hacerles un fatality gente pero no me sale a ver si consigo que me salga la próxima vez ah no repetí esto no vamos a seleccionar un combatiente en el vídeo de hoy pues me conformaría con jugar con los clásicos o contra los clásicos y poco más a lo mejor echamos un vistazo a la pantalla de personalización Scorpion miren este parece un poco más clásico esta skin si Scorpion contra Sub-Zero hay algún combate más mítico que este Black Martin Allen sobre decir que no se jugar tan bien porque hay cosas que siempre hay que refrescar pero no no he tenido mucho tiempo aunque esta demo me está gustando para eso son las demos para probar si te gusta o no a ver qué dice una vez más Hanzo nunca aprendes un hombre nunca es demasiado viejo para aprender Round 1 la pelea a ver arpón ¿se acuerdan del arpón? a ver yo jugué por primera vez a Mortal Kombat en la Nintendo 64 así que imagínense si hace años toma gancho no dice eso ah que tengo hasta una katana y todo puerto infernal lejano R2 x es que no sé si hay que hacerlo como en un combo o algo así o primero un botón y luego el otro que fácil fue esto ¿no? Scorpion está muy cheto para el próximo combate lo voy a poner en medio a ver si ya soy capaz de ganar un NPC en medio y eso ah pues pude tirar una cosa rara a ver como hago esto a ver a ver lejano lejano me dice que no me sale tío R2 le estoy dando a R2 y a x y no me sale el fatality me siento un poco estúpido eh bueno pues no sé voy a buscarlo gente no quiero que se queden no quiero que se queden sin sus respectivos fatalities siguiente quien va a ser Liu Ken Zombie Liu Ken como ah un momento vamos a jugar con Liu Ken ¿no? Liu Ken ah que no 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 era eso había como que vale venga vamos a intentar lo primero es ganar contra James venga vamos a intentar ganar pero de hecho bueno ¿por qué no hacemos algo? vamos a ahorrarnos este combate vi por aquí antes un practicador de fatalities o algo así se llamaba entrenar fatalities bueno no, no se va a llamar practicador ¿no? pero venga Liu Ken contra Jade que eran novios ¿no? en la película por lo menos venga venga vamos a hacer unos cuantos fatalities porque eh por lo visto solo te dice la secuencia del primero pero tienes que desbloquear como el blueprint eh por ahí pero si tú lo lees por internet o te lo sabes o algo así pues lo vas a poder hacer venga desactivar tiempo muerto activar tiempo muerto de fatality finishing venga abajo, atrás, abajo, adelante, cuadrado pero tenía que estar cerca venga, cerca ah pues ahí lo pone, sí eh no, quieto repetir, venga, perdón eh oye pues no es tan fácil hacer los fatalities nunca ha sido fácil yo nunca casi nunca hacía fatalities en en el de la Nintendo 64 eh venga vamos a intentarlo aquí a ver eh abajo, atrás, abajo, delante, cuadrado ¿lo hice? Dios que asco da esto tío bueno Liu Kang se te fue la mano eh me parece que les gustan los fatalities tío si les gusta podemos hacer unos cuantos yo tengo curiosidad eh ya que son tan brutales tengo curiosidad por por verlos me dicen que a ver las entrañas de la bestia está a media distancia no, a media es atrás, abajo, atrás, adelante, triángulo no tío no hay mucho tiempo ¿verdad? para hacerlo venga vamos a hacer el segundo con Liu Kang que es aquí lo conseguí creo que me inventé el el nuevo Vitality sí Dios le saco los ojos tú vale Liu Kang que sobrada si eres tan poderoso podías haberlo hecho antes ¿no? venga vamos a hacer vamos a sacar otro vamos a seleccionar a Kitana a ver cuáles son sus fatalities Kitana bien Kitana me gustaba a mi tío me gustaba era bastante waifu en la película era super waifu pero en el en el Mortal Kombat también tornado sangriento a media distancia o ejecución real ¿cuál hacemos? bienvenido activar el tiempo abajo, 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 abajo ahí me lo explica en la pantalla chachos 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 bueno, creo que estos estos juegos o sea, estos videos nos los bloquean en Youtube o algo porque son demasiado sangrientes chachos 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 voy a hacer una ejecución real a ver es diferente en cada consola ¿lo sabían? la combinación de botones es diferente viva vibra el mando cuando lo vas a hacer bueno, a mi me encantaría poner de miniatura algo así de un fatality, ¿no? pero no creo que me dejen ¿qué me dicen si les saco los fatalities a Sub-Zero? vamos a sacar un par de fatalities más que son curiosos, ¿no? y después pues echaré algún combate más o nos metemos en la personalización de personajes o echamos un vistazo por ahí algún modo diferente o algo así es mi primerito día, estamos explorando la demo la verdad es un juegazo, es un juegazo, pero un juegazo si les gustan los juegos de peleas para mi es el mejor juego de peleas que hay me parece una pasada ahí tienes tu fatality perro dios, que malo, ¿eh? flipa flipa, está muy guapa esa imagen son hasta bonitas, ¿verdad? son hasta composiciones bonitas no sé, como... congelado en el tiempo, venga, a ver este es nuevo congelado en el tiempo bueno, que maníe con sacar el... dios, que brutalidad vale, aquí sí se pasaron, ¿no? sí, aquí se pasaron bastante aquí se pasaron bastante seguramente hay algún personaje por ahí que yo no... no tenga disponible o algo así según sea hay como un... un camino de actualizaciones Scarlett vamos a jugar con Scarlett que no tengo ni idea de quién es ya la siguiente va a ser una pelea, ¿eh? para que no sea tan fácil hacer los fatalities para intentar ganarme desastre sangriento y problemas cardíacos se llama... ¿cuál hago? desastre sangriento adelante, atrás, abajo y... vale, lo hice pero... fallé dos veces porque... siempre me confundo a que esta tía controla la sangre o algo así siempre me confundo la X porque en PC y Xbox es... el de abajo y en PlayStation es el de... o sea, al revés curioso, curioso bueno, se acabó de hacer fatalities así fáciles vamos a... a salir de aquí vamos a echar un vistazo al menú principal a ver qué cosas se han bajado allá porque en realidad como se estaban bajando cosas tenía algunas... cerradas como las partidas online que... que... que bueno, las partidas online me dan un poco igual tampoco lo hubiera hecho... conquistar juega en el modo historia o en las torres o desbloquear recompensa en la cripta vale, todo esto está cerrado torres del tiempo torres... las típicas torres la única diferencia que tiene es que vas... eh... peleando con una serie de enemigos en un orden la historia, ya les digo dicen que está guapa pero no pensaba subirla en el vídeo de hoy las torres del tiempo y torres clásicas no sé cuál es la diferencia y la cripta tampoco supongo que pagar pelear es lo que hemos estado haciendo hasta ahora esto es un combate de la inteligencia artificial para que peleen entre ellos simplemente para verlo o algo así no tiene mucha gracia prefiero jugar yo eh... personalizar vamos a echar un vistazo a esto que... me parece un poco confuso la verdad vamos a personalizar a veces hay como... se bloquea como que se bloquea la play supongo que es demasiado exigente este juego para... para esto cambiar nombre establecer como predeterminado destruye montañas la apariencia aquí vemos distintas skins las ven y también podemos desbloquear fatalities brutalities y provocaciones finales me imagino que para la gente que sea muy... friki de este juego esto tiene que ser una pasada puedes pegarte todo el año jugando a este juego si quieres eh... distribuye los puntos de la IA dice... ah... para que... bueno... como que se puede cambiar cada personaje así de forma un poco rara ¿no? no está mal es un poco extraño a ver quién es este tío el collector este no sé quién es sale aquí en el menú principal sale eso de... cole... colección de collector ¿no? es un poco raro aprender esto es lo que ya vimos vale pues vamos a echar un... ¿puedo jugar torneo? pues no sé si... no sé si... no voy a hacer un torneo entero pero... alguna pelilla más con algún personaje que me falte esta por ejemplo tan rara bueno tan rara es rarísimo fu... 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 es un billo asqueroso eh... en serio? no tiene aracnofobia lo que me faltaba colega vale pues lo voy a coger y... eh... bueno... ahora estamos esperando a qué? ¿A qué estoy esperando? Se supone que En torneo Pues no sé por qué no me dejan entrar Vamos a entrar aquí en local Que es el de siempre Y listo, vamos a echar un par de peleas más Y pues Y sin embargo Aquí sí me deja usar a esta Qué raro Aquí no cambia Espérense, déjenme probar eso De torneo Con otros personajes, a ver Por ejemplo Sub-Zero ¿Puedo ponerlo el clásico? Vale, esto es lo que quería ver Que haya varias ¿Lo ven? Se puede poner el típico Y por ejemplo este No, este es bastante igual en todo Este se puede poner el normal Sí, pero no dejan de ser zombies Venga, voy a echar una pelea más Y ya está, creo Con esta Contra Este billo raro Collector Collector, no sé qué Venga, dificultad media ya Aquí me lo voy a tener que ganar Lo que pasa es que como no he desbloqueado los fatalities No lo voy a poder hacer A no ser que los mire aquí por internet ¿Cómo se llama este típico? ¿Qué billo más asqueroso? ¿Se llama Débora? Puede ser Venga, vamos a poner También, no sé Cada vez meten personajes más De fantasía, ¿no? Más locos Antes eran como Todos eran Casi todos eran Humanos O parecían humanos Humanos con poderes, ¿vale? Pero humanos Pero ahora ya son directamente Monstruos muy raros Y Goro, por ejemplo Lo quitaron ¡Boom! ¡Boom! ¡Dios! De Valisa le estoy dando Casi le hago un perfecto También quiero que me haga daño Para poder Miren, ni siquiera he hecho Vale, Luciernaga Bien, bien, bien ¿Qué ojo? ¿La sangre es azul? Flipas, ¿no? Vale, Luciernaga Son una mierda ¿Esto qué es? Débora, gana Besados con esto Ah, infestado es esto A ver Bueno, a vez de intentar Hacer combos y eso Cuando usa la cadena Se oye en mi mando Está muy bien eso Impresiona Aunque parezca una chorrada Cuando lo oyes así Desde otro Cuando oyes un sonido Desde otro lado Que no es la pantalla Te quedas pensando ¿Y esto? Como que la alarma Y es de lo que se trata Escarabajo bombardero Son una mierda Los ataques de esta tía Así Los normales No están tan guapos Miren Ya puedo hacer Mi ataque especial Este Ese ataque es muy pesado No, no No me siento El mejor por ahora Para mi forma de jugar Es Raiden Vale Finish him Un momento Quiero hacerlo Bien Finish him De cerca Nuevas especias Atrás Adelante Atrás Y aquí No me quiero equivocar Con la X Vale Estoy cerca ¿No? Atrás Adelante Atrás Lo hice Lo estoy mirando En una guía Porque si no No podría sacarlo Me imaginaba Algo súper asqueroso Dios ¿Y esto? ¿Cómo le van a salir Las patas Como una araña Una repulsión Total Eso es todo Quería echar un vistazo Al juego Lo vi por primera vez Con ustedes Me gustó mucho Voy a ver Qué pasa Con la DEMA Y si les gusta Quizás les pueda traer Más vídeos Por aquí Del juego Esto ha sido todo Por mi parte Espero que el vídeo Les haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.